¿Qué edad es buena para tener relaciones sexuales? Muchas veces cuando se habla de relaciones sexuales se entiende únicamente la penetración vaginal. Pero en realidad esa solo es una de las múltiples prácticas que se pueden realizar en un encuentro erótico. Ni siquiera tiene por qué haber ningún tipo de penetración para tener un encuentro. Besar, acariciar, lamer, morder, abrazar, masturbar, susurrar... Y todo lo que se te ocurra forma parte de un encuentro erótico. Y la penetración es una de las múltiples cosas que también se puede hacer si así se desea. El cuerpo se puede disfrutar por completo, no solo con nuestros genitales. Y como bien sabemos la edad no es un criterio suficiente para determinar el momento adecuado. Ya que hay personas que maduran antes que otras y además el hecho de ser maduro no implica tener que mantener obligatoriamente relaciones eróticas. Ya que estas pueden empezar a tenerse cuando a uno le apetezca y así lo desee. A veces mantenemos relaciones porque nos sentimos presionados por los demás. Porque nuestros amigos ya las han tenido o porque creemos que si no las tenemos ahora ya nunca las tendremos. Pero sin embargo lo realmente importante es que tú lo desees. Ya que cuando hacemos algo que no deseamos no solemos disfrutarlo. Con lo cual lo que influye para que sea bueno mantener relaciones eróticas es que así lo deseemos, que nos apetezca. Y para ello podemos pensar en aquellas cosas que deseamos y en las que nos gustaría practicar. En qué condiciones nos gustaría hacerlas, con qué elementos, en qué lugar. Lo importante es lo que desees tú, ya que van a ser tus experiencias y tus vivencias. ¿Qué tratamientos hay para la eyaculación precoz?